El precio del petróleo se mantiene en baja, Petropar decidió reducir el costo del gasoil y de la nafta común en 400 guaraníes por litro. El ministro de Industria no quiso adelantar si esta baja de combustible posibilitará la disminución del precio del pasaje. Al mantenerse bajos los precios del petróleo, tenemos la posibilidad de volver a bajar el precio de diésel común. Y esta vez en forma más significativa, 400 guaraníes por litro, lo que ya es un acumulado de 600 guaraníes menos de los 5.290 que era en el mes de diciembre. La nafta común también tendrá una baja de 400 guaraníes por litro en las estaciones de Petropar. Esperamos que todos los emblemas que operan en nuestro país acompañen este precio. De esta manera, el gasoil económico quedará en 4.690 guaraníes y la nafta común en 4.590 guaraníes en las bocas de expendio de Petropar. La medida oficial entrará a regir el martes 3 de febrero. Todos los actores están con stocks con diferentes costos, seguramente más altos que los precios actuales. Sin embargo, el bolsillo de la gente no puede ser el factor de ajuste. Podemos ajustar contra el bolsillo de la gente, pero el gobierno optó por ajustar a favor de la gente. Un aspecto clave que posibilita estos descuentos es que estos decretos que se están firmando en este momento requieren a los emblemas que compren de Petropar por lo menos el 50% del volumen de nafta y diésel común que comercialice. El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, explicó que la reducción del precio del gasoil económico y la nafta común se dio luego del análisis de las variables de la estructura de costos de la industria de Petropar. Nosotros ahora vamos a partir de este decreto a tener conversaciones con los proveedores de alcohol, con los cañeros, de manera a establecer cuál es la capacidad real. Estimamos en principio que el sector alcoholero está para proveer 80 millones de litros al año. Creo que Petropar puede proveer 35, 40. Quiere decir que Petropar ya está garantizando casi la mitad del alcohol que se va a necesitar en el mercado de nafta común. Luego que tengamos esas reuniones vamos a trabajar en las regulaciones y cómo se va a hacer. Lo que esperamos es que esta medida ayude en la zafra que comenzará ya por el mes de abril o mayo y que los cañeros reciban mejores precios y que los alcoholeros también reciban mejores precios. Bueno y la pregunta que se hacen todos es cómo va a impactar esto en el precio del pasaje del transporte público. Y ahora sí vamos a la información completa con nuestra compañera Rocío Pereira que estuvo en la reunión que se realizó entre autoridades del sector privado y público. Rocío. 35% es la incidencia que tiene el gasoil en la estructura de costos del precio del pasaje. Don César Ruiz Díaz me decía que es muy probable que en esta ocasión ya se produzca una reducción. ¿Se puede tener un estimativo de cuánto va a ser esta reducción, don César? Bueno, lo que podemos decir responsablemente es de que hay una tendencia a la baja. No se puede establecer un número porque desconocemos cuál va a ser el coeficiente de ajuste que van a usar los técnicos del viceministerio del transporte en la moneda norteamericana. Desconocemos si va a ser el tipo de cambio de fecha, un promedio del mes o de la semana. ¿Por qué es importante el costo o el precio o la cotización del dólar en el cálculo de la estructura de costos del pasaje? El dólar es muy importante porque ni siquiera el clavo que usamos producimos en el país. Todo está basado en la moneda norteamericana. Repuestos, accesorios, carrocerías, cubiertas, chasis. Entonces tiene su incidencia muy directa. ¿Ustedes hacían declaraciones previas un cálculo de que podía ser de 100 guaraníes aproximadamente esta reducción? No, lo que hablábamos es de que en la reducción pasada de 200 guaraníes incidía 47 guaraníes en la baja del precio del pasaje. Siguiendo esa misma línea serían 100 guaraníes. ¿Qué será equiparado, compensado o equilibrado con la manera en que calculen el dólar en esta estructura de costos? Bueno, bastante importante entonces va a ser nuevamente la cotización del dólar en este nuevo cálculo que se va a realizar y que se va a poder realizar luego de la reducción que se va a realizar a partir del 3 de febrero recién don César. Lo concreto que podemos decir es de que el nuevo precio del pasaje está en manos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y consideramos prudente que para el viernes puedan hacer la información porque es una atribución exclusiva del Presidente de la República. ¿Cuánto es lo que se está subsidiando actualmente del precio del pasaje? El pasaje se está subsidiando actualmente a 100 guaraníes por cada pasajero transportado. Entonces, ¿para el bolsillo del pasajero realmente va a haber una disminución si hay más de 100 guaraníes recién? De darse una reducción en el precio del pasaje es una potestad absoluta del Presidente de la República determinar si va a ser un descuento en lo que paga el pasajero o será una desaparición del subsidio. Gracias don César. Entonces, van a realizar nuevamente este estudio y como ya escucharon, si es más de 100 guaraníes es recién cuando se empieza a ver esta diferencia en cuanto al subsidio que se está realizando del precio del pasaje. 2.400 es lo que se está cobrando actualmente al pasajero y 100 guaraníes es lo que subsidia al gobierno Luis. Ahora, Rocío, a ver, para ver si queda claro esto. El viernes se estima que ya estaría, digamos, el resultado de los nuevos cálculos que se van a hacer a partir del ingreso de estas dos variables, el nuevo precio del gasoil y el aumento en la cotización del dólar. El gobierno empieza el estudio, es el gobierno el que define cuándo baja. No tienen una fecha establecida aún para ello. Nosotros dijimos viernes porque estimamos que es una fecha prudente para terminar el análisis del estudio que tienen que hacer. Ha habido cuenta de que sea cual fuese el resultado, recién puede entrar en vigencia a partir del 3 de febrero. Me entiendo. Ahora, César, una cuestión final. ¿Ustedes aceptarán los resultados del viceministerio del transporte? Es decir, ¿no tienen dudas acerca de los cálculos que se vayan a hacer desde el Estado sobre cuál debería ser el nuevo precio? Nosotros no tenemos dudas porque hay solamente dos coeficientes. La moneda norteamericana, que es de público conocimiento, y el precio del gasoil. Lo que falta es el factor de ajuste del dólar, que depende de los técnicos, pero tampoco tiene mucho secreto. Bueno, perfecto. ¿Qué quiere decir que no va a haber discusión una vez que se defina cuál debería ser el precio? No va a haber discusión, vamos a apoyar la decisión de los técnicos. Bueno, perfecto. Gracias, Rocío. A ustedes, hasta luego.